Con un capote en la mano presumiendo de torrero Por los campos españoles cantaba como un jilguero Pero el tiempo fue pasando sin perder una afición Y sueño que estoy cantando vestido de matao Abrirme de ahí para en paz La puerta de los hiteros que yo quiero torear Como ver monte y granero Fandango por molinete Y un pase por un soleado Y una serrana de especio Que el toro se va a arrancar Que el toro se va a arrancar Soy cantante, soy torero Soy torero, soy cantante Soy de España ¿Quién más quiero con eso? Con eso tengo bastante Se me figura en la escena cuando canto Mi fandango Que acabando la faena La plaza me está clamando Y en la plaza y en el ruedo Con el fondo y bajo el sol Entre el toreo y el cante Yo reparto el corazón Abrirme de ahí para en paz La puerta de los hiteros Que Dios quiero torear Como ver monte y granero Fandango por molinete Y un paso por un soleado Una serrana de pecio Que el toro se va a arrancar Que el toro se va a arrancar Soy cantante, soy torero Soy torero, soy cantante Soy de España ¿Quién más quiero con eso? Con eso tengo bastante Que el toro se va a arrancar